Este documental fue grabado en el año 2017 en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Nunca hasta ahora estas imágenes habían salido a la luz. Esta es la historia de cómo la vida de dos personas quedó alterada por el trauma que supuso para ellas estudiar la carrera de Bellas Artes. Desde el consumo de carboncillo hasta la obsesión compulsiva de vivir en la facultad, Sacramento y Soledad se enfrentan día a día a una guerra emocional llena de adicciones, dramas y miseria. Después de años de investigación y mucha persistencia, Soledad y Sacramento han accedido a hablar con nosotras. La obsesión por vivir intensamente la carrera de Bellas Artes las llevó a la peor de sus adicciones. La misma universidad y la necesidad de ser artista. Bueno, contadme. Bueno, yo desde pequeñita lo tenía muy claro, que quería estudiar Bellas Artes, porque artista se nace, no se hace. Mi vida quedó sentenciada. Una vez que entras, ya no hay manera de salir. Al principio todo era normal. Vas a clase, conoces a gente, aprendes cosas, como buena alumna que eres. Clases de dibujo, papel canson, usas carboncillos y te acaba el carboncillo, más papel canson, compras carboncillo, empiezas a consumir carboncillo. Y aquí empezaron los problemas. ¿Cuándo fue la primera vez que os quedasteis a dormir aquí? La primera vez que pasamos la noche en la facultad fue un accidente. Se nos pasó la hora intentando averiguar cómo funcionaba el Premier. Puto Premier, estuvimos dos horas para exportar un vídeo. Nos quedamos dormidas. Aquí durmí yo, aquí durmió Soler y aquí teníamos el microondas. Contadme cómo es un día normal para vosotras. Bueno, pues nos levantamos pronto para aprovechar el día y avanzar con nuestros proyectos artísticos. Evidentemente, el deporte es una parte clave de nuestra rutina. Men sana, incorpore sano. Exacto. Después de hacer ejercicio, almorzamos en la cafetería para recuperar fuerzas. ¡Ey! ¡Guau! M'he agafat aquest donut. Ya está. Decidme, ¿qué son los donuts? Pasemos a otra pregunta, por favor. Yo, yo, nada. Pasemos. Por las tardes, para compensar tanta actividad física, nos dedicamos a hacer trabajos de teoría. ¿Cuándo empezó vuestra adicción por el carboncillo? Bueno, pues, cuando llegaron las entregas. Es mío. Pasa, tía. Tío. Quiero carbón. Yo. La resaca del día siguiente es bastante dura Pero siempre nos animamos bailando con el Jazz Dance Versión I'm Making Art Bueno, cuando íbamos a clase, hacían cosas muy raras, pero eran muy excéntricas Pero estando en Medias Artes, ¿quién no hace un poco el friki? Poder del Donut Bloqueante Pues ahora poder de Carboncillo No, 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 no Va tía, díaz, 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 díaz Y la idea de flujo en la naturaleza Aún con todas las dificultades con las que se tienen que enfrentar Sacramento y Soledad Siguen luchando día a día para vencer las adicciones, dramas y miserias que controlan sus vidas Ven, ven Esto es un poco la zona donde vivimos y donde lo tenemos todo La cafetera, que el café está muy caro La regadera para las plantitas y eso Hay que ser verde Bueno, también limpiamos la casa, que no hay que ser una marrana Bueno, es igual Pues aquí tenemos las botellas que vamos recogiendo de las bellas parties que hay que aprovecharlo todo Y bueno, un poco nuestros proyectos que están en proceso, nuestras cositas Y aquí ya pues nuestra cama, que es plegable, muy cómodo todo Ya está Ya está Ya está